Estos son los 5 torazos que hay que seguirle la huella de Rancho La Candelaria. Antes de comenzar aclaramos que el orden en que sean presentadas no determina la calidad de cada uno de los ejemplares. No fue fácil elegir solo 5, y más cuando se habla de una de las mejores genéticas de nuestro país, con una trayectoria muy amplia, y que merecidamente se han ganado el apodo de la reina del espectáculo. Y sin importar si son quedas o porrazos, el público siempre sale ganando. Comenzamos presentando al guerrero imperial, que por solo escuchar su nombre, sabemos de la línea genética que desciende. Un toro que el público pide demasiado, y que deslumbra en cada presentación. Ahora toca el turno de presentar al colibrí, un ejemplar hijo del famoso obra maestra y que por varios años se ha convertido en uno de los consentidos del público. Un toro que prende la plaza. Varias veces le han quedado, pero el toro siempre brinda espectáculo. Y eso es lo que agradece la gente que paga un boleto por irlos a ver. En el siguiente casillero presentamos al cromo. Un toro que viene de menos a más. Y que en las últimas jugadas ha dejado buen sabor de boca. Además, su color lo hace más llamativo. Y poco a poco viene haciendo que los reflectores lo volteen a ver. Garra de jaguar. Un toro que lleva pocos meses en los ruedos, pero que vale la pena seguirle la huella. Ni modo que no saliera con buenos reparos. Y el último que presentamos de esta pequeña lista que hemos hecho a la reina del espectáculo. Es el sangre imperial. Un toro que lo hemos visto a jugar a pretal de grapa y pretal de lazo. Son de estos toros hijos de leyenda que también se están ganando un lugar con sus actuaciones. Son toros nacidos en México. Son toros nacidos en los corrales de Corralejo que también ponen en alto el nombre de Julián Tla Guerrero. Sin duda Federico Figueroa sigue cuidando la descendencia que hay en sus corrales. Ahora si tú que eres conocedor del jaripeo, déjame saber tu opinión. ¿Cuál toro nos hizo falta? ¿Cuál quitamos de esta lista? Porque son bastantes y es muy difícil solamente enlistar a cinco de los toros que andan en muy buen momento de esta ganadería. Rancho La Candelaria de Federico Figueroa de Julián Tla Guerrero. Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Ajabaraja!